Nosotros de inmediato nos trasladamos al Banco Central de Venezuela, allí, aquí en Caracas. Allí se encuentra Jocelyn Jiménez, quien nos tiene información importante a esta hora. Adelante, Jocelyn. Así es, Jánica, efectivamente nos encontramos en la sede del Banco Central de Venezuela. Importantes anuncios se van a producir en breves instantes. Nosotros les dejamos en la palabra al Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Jorge Jordani, y asimismo al Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez. Bueno, buenas tardes a toda la población venezolana. Hoy el Ministro de Planificación y Finanzas, mi persona, bueno, vamos a tener unas informaciones correspondientes. El esquema, bueno, el Ministro va a empezar la rueda de prensa, luego yo también voy a intervenir. Y bueno, vamos a concluir la rueda de prensa con unas tres intervenciones de los comunicadores, las comunicadoras que estén aquí. Bueno, queremos saludar a la población venezolana, a todos ustedes que están aquí en el Banco Central, bienvenido, camarógrafos, todos en general. Bueno, bienvenido. Adelante, Ministro. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Venezuela se encuentra en una fase especial de su crecimiento, luego que vino afectada por la crisis que comenzó en los Estados Unidos con la famosa quiebra del Edman Brothers y que se ha venido profundizando, sobre todo en el caso europeo. En esa dirección, Venezuela superó, como lo veríamos diciendo, desde hace unos trimestres y entró en una fase de crecimiento luego que tuvo, durante los años del 2004, el 2008, una tasa altísima de crecimiento superior al 10%. Vino el impacto de la crisis y posteriormente, en estos dos últimos años ya concluidos, del año 2011 y 2012, la economía venezolana creció un 4.2% y recientemente, por los últimos datos que tenemos del Banco Central y ya cuando revise lo que son las cifras del último trimestre, hasta el tercer trimestre, lo que había medido el Banco Central era una tasa de crecimiento importante del 5.5. En otro sentido, Venezuela ha pasado por un proceso importante de legitimación política, primero el 7 de octubre con la victoria del presidente Chávez que resultó electo para un nuevo periodo, 2013-2019, y posteriormente con el triunfo en las elecciones del 16 de diciembre, primero el presidente fue ratificado para ese nuevo periodo, 2013-2019, y luego con el triunfo que se dio en las elecciones regionales donde 20 gobernadores, fueron gobernaciones, fueron logradas por el proceso bolivariano. A esto hay que agregar lo que ha sido una constante del presidente Chávez del mismo 2 de febrero de 1999 y recientemente se están cumpliendo, se cumplieron 14 años de ese inicio de gobierno bolivariano y una interesante exposición que hizo el doctor, el profesor Elías El Yuri recientemente, donde ratificaba todo lo que habían sido los logros sociales de este gobierno, del presidente Chávez, en la gran inversión social que se había dado a lo largo de todo este periodo de más de 500 mil millones de dólares, cifra verdaderamente significativa en la historia venezolana y posiblemente comparada con la de otros países. No hay duda que esas cifras nos muestran una base, una plataforma fundamental de lo que ha sido la política que el propio presidente Chávez ha tenido a partir del 2 de febrero de 1999, aún con lo que ocurrió en el golpe de estado de abril del 2002 y lo del posterior sabotaje petrolero. Esa cifra, no hay duda, ratifica lo que ha sido el mejoramiento de las condiciones de vida de la población venezolana. En otras intervenciones, el propio ministro Rafael Ramírez ha hecho mención de cómo adicionalmente a los recursos que se venían obteniendo en la industria petrolera venezolana, más de 200, casi 284 mil millones de dólares distribuidos en la parte social, inversiones y sobre todo en la parte petrolera, han sido recuperados con ese plan excepcional de la siembra petrolera. No hay duda que luego nuestro presidente presentó ante Venezuela y ante el mundo lo que era su plataforma de gobierno en el programa de gobierno que nos da una direccionalidad que comenzamos a discutir a lo largo, el presidente lo expresó en los primeros días de junio cuando lo hizo ante el Consejo Nacional Electoral y con la rotunda victoria del 7 de octubre ratificó una vez más la direccionalidad política de este proceso bolivariano. En esa dirección, el presidente nos ha exigido, en la primera reunión que tuvo con el Consejo de Ministros, una eficiencia, un aumento de la eficiencia de este gobierno en el sentido de, por supuesto, de minimizar gastos y maximizar resultados, cosa que lo hemos... ...con la instrucción del presidente y en esa dirección nosotros estamos trabajando para la elaboración del segundo plan socialista de la Nación para el periodo 2013-2019. En esta exposición nos vamos a referir fundamentalmente a dos elementos, uno que se refiere al régimen cambiario que, como sabemos, son las reglas y el funcionamiento que ha venido sosteniendo el presidente después de prácticamente una década, después del 2003 en adelante, se cumplen prácticamente 10 años y el reforzamiento de ese régimen, ya lo vamos a explicitar de algunas cosas y luego también lo que se refiere a la política cambiaria. En ese sentido vamos a anunciar algunas acciones, algunas medidas. La primera medida, y esto, por supuesto, ha sido considerado por el presidente de la República y el primer elemento se refiere a la creación de un órgano superior para la optimización del sistema cambiario. Este órgano, que está constituido por el Ministerio de Planificación y Finanzas, el Banco Central y el Ministerio de Petróleo y Minería, tiene entre sus atribuciones, las voy a leer, porque es la adecuación que se está haciendo del régimen cambiario en este momento. Las atribuciones de este órgano superior serán, uno, fijar las prioridades en la asignación de divisas del año fiscal a los fines del mayor bienestar social, estimular el crecimiento económico y bajar los niveles de inflación. Como segundo elemento, direccionar la calidad y cantidad de las importaciones que sean necesarias para alcanzar las metas presupuestarias. El tercer elemento es equilibrar los flujos de disponibilidad de divisas a las necesidades presupuestarias y a la orientación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. El cuarto elemento es la creación de un sistema integrado y automatizado entre el Ministerio del Poder Popular de la Planificación y Finanzas, el Banco Central de Venezuela y el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanas. La quinta atribución se refiere a orientar la aplicación de los certificados de no producción e insuficiencia de acuerdo a los objetivos nacionales del Plan de Desarrollo Económico y Social y a la disponibilidad de divisas que tiene el país. La sexta atribución es presentar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela políticas y proyectos para aumentar el flujo de divisas al país, adicionalmente a las provenientes de la industria nacional de hidrocarburos. La atribución número siete es presentar anualmente al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela las políticas de importación y exportación no tradicionales que puedan desarrollarse en el ejercicio fiscal siempre en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social. La atribución número ocho es velar por la eficacia, eficiencia y buen funcionamiento del organismo operativo del sistema de administración de divisas y finalmente la atribución novena que es la coordinación del flujo de divisas entrantes al país proveniente de los hidrocarburos y de otras fuentes con el objeto de lograr el mayor impacto de dichos recursos para el desarrollo social y económico del país. Todas estas atribuciones de ese órgano superior para la optimización del sistema bancario tienen por supuesto como objeto el diseño, la planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia cambiaria para alcanzar la máxima transparencia y eficacia y eficiencia como nos lo ha solicitado el Presidente en la asignación de divisas al sector económico del país. Ese es el primer anuncio que queremos hacer. El segundo anuncio se refiere a uno particular que es la modificación de la política cambiaria y es el valor de nuestra divisa. Actualmente todos sabemos que es un valor único de 4.30 y se tomó la decisión de pasarlo a 6.30, de 4.30 a 6.30. Esa sería la segunda medida. En concordancia con esas decisiones, también para estimular las exportaciones no tradicionales del sector privado venezolano, ustedes saben que en este momento se retiene un 30% de las exportaciones de los exportadores, esa cantidad se aumenta a un 40%. O sea, la retención es lo que retienen en pasar del 30% al 40%. Esa sería la tercera medida. La cuarta medida se refiere a lo que es la liquidación de divisas pendientes al 15 de enero del 2013. En esa dirección hay varios grupos que se van a mantener a la tasa actual de 4.30 en el sector de alimentos, comercio, comunicaciones, prensa, electrodoméstico, electrónico, informático, telecomunicaciones y salud, donde anterior a los tres meses, los que hayan solicitado divisas en estos sectores van a permanecer a 4.30. Después hay un segundo sector también, pero este es la solicitud anterior al 15 de enero a 6 meses. Y entre ellos están el sector automotriz, caucho y plástico, construcción, eléctrico, gráfico, librería y útiles escolares, papel, carbón, madera, químico, salud veterinario, servicios y textil. Y un tercer grupo, que también quedaría a 4.30, por una solicitud de 6 meses antes del 15 de enero, se refiere a la ciencia y la tecnología, la maquinaria y equipo, el sector metalúrgico y minerales no metálicos. Y aquí está la firma del presidente. Si la quieren reconocer o todavía tienen dudas, ¿verdad? Esas son entonces las medidas que vamos a anunciar y yo le paso la palabra al presidente. Bueno, antes de empezar lo que yo voy a informar, lo de los exportadores, antes ellos tenían que reintegrar 70% la divisa de exportación al Banco Central y se quedaban con el 30%, ahora tienen que reintegrar el 60% y ellos pueden trabajar con el 40%. Bueno, quiero yo anunciar dos cosas. Una, la eliminación del SIGME. Vamos a eliminar el SIGME por varias características. Una, la parte estructural no tiene mucho sentido en el tiempo largo mantener un sistema que busca endeudamiento del país para nutrirlo. Estructuralmente eso está bien por un periodo, ya cumplieron las expectativas, son dos años y bueno, no tiene sentido y lo otro es que bueno, ya en los últimos tiempos estaba imperfecto, pues el sistema no estaba cumpliendo los objetivos correspondientes en algunos de los aspectos, no en todos, en algunos no lo estaba cumpliendo. También queremos informar y complementar, pues algo que venimos trabajando, el 20 de junio de 2012 nosotros publicamos un convenio conjunto con el Ministerio, el cual autoriza la apertura de cuentas en monedas extranjeras. Bueno, queremos hacer algunos anuncios con respecto a esto, con el fin de optimizar y crear mecanismos que faciliten esos flujos de divisas. Vamos a leer también algunas cosas, ¿no? Por favor, señorita, sí. Se propone para personas naturales las siguientes transferencias ordenadas del exterior, ¿no? O sea, las personas pueden hacer esto, ¿no? Fondos propios depositados en instituciones financieras del exterior, de las cuales sean titulares. O sea, que tienen una cuenta en el exterior, que pueden abrir una aquí y transferir sin ningún impedimento estas divisas. Remesas enviadas por familiares residenciados en el exterior. Tienen unos familiares, les pueden enviar esa remesa y la pueden depositar aquí en Venezuela. Pensiones y jubilaciones causadas en el exterior. Personas, bueno, que están jubiladas en otros países, viven aquí, pueden recibir sus cuentas aquí en Venezuela. Asignaciones pagadas por organismos internacionales con ocasión del desempeño de funciones de dirección o asesoría. Uno va, da una conferencia, le pagan en dólares y esos dólares los puede depositar aquí en el país. Asignaciones pagadas por las representaciones de la República en organismos internacionales que no deriven de las prestaciones de servicios remunerados en el país. De bengos pagados por las prestaciones de servicios profesionales en el exterior. Por ejemplo, renta pagada en ocasión de la inversión en instrumentos financieros, así como el pago de su capital. Si usted tiene un instrumento financiero venezolano o no venezolano, eso le da una renta. Esa renta, por lo general, la indivisa también lo puede colocar aquí. E inclusive el capital si se vence de esos instrumentos correspondientes en la moneda que esté, con tal que sea de esta característica. Asimismo, esta cuenta aceptarían depósitos en efectivos. En efectivos. Hasta un máximo mensual de 2.000 dólares o es equivalente en otra divisa proveniente de algunos de los conceptos antes señalados. Esto es para personas naturales. Para personas jurídicas, la siguiente transferencia ordenada del exterior se van a permitir aquí en el país. Fondos propios depositados en cuentas, en moneda extranjera, en instituciones financieras del exterior de las cuales sean titulares las empresas. Renta pagada con ocasión de la inversión en instrumentos financieros y el pago del capital de los mismos. Líquidación de préstamos y otra modalidad de financiamiento externos al sector privado. Fondo en divisa destinado a inversiones para impulsar el sector productivo. Las cuentas en divisa podrán movilizarse por sus titulares mediante. Retiros totales o parciales en bolívares al tipo de cambio vigente. Adquisición de títulos en los mercados financieros internacionales. O sea, si tiene los horas lo puede adquirir y bueno, depositar los títulos aquí. Transferencia hacia cuenta en el exterior. O sea, usted tiene su cuenta aquí, puede transferir a otra cuenta en el exterior para los negocios que pueda realizar o para las operaciones que puedan hacer. Cheque del banco depositario girados contra su corresponsal en el exterior. Instrucciones de débito para pagos de gasto de consumo y retiros efectuados con tarjeta de débito en el exterior. O sea, usted tiene su tarjeta, se va al exterior y con esa tarjeta puede debitar de la cuenta de Venezuela. Transferencia en cuentas en moneda extranjera en el país perteneciente a un mismo titular. Transferencia en cuentas en moneda extranjera en el país cuando se trata de cuentas pertenecientes a distintos titulares de aquel de cuya cuenta se origina la orden de transferencia. En los términos que determina el banco central mediante circular que dicte al respecto. De las cuentas en moneda extranjera abierta en el país no podrán ser emitidos chequeras. Eso es algo que no se va a poder hacer. Y se prohíbe la recepción de cheques en moneda extranjera emitidos con cargos a tales cuentas. Es una prohibición. Los bancos receptores de depósitos en moneda extranjera podrán requerir a su cliente información para determinar qué de la naturaleza de la transferencia recibida si se corresponde con algunas operaciones indicadas anteriormente y bueno, la parte de si son lícita. La divisa recibida en ocasión de transferencia proveniente del extranjero por operaciones distintas a las antes indicadas y aquellas respecto de las cuales no puedan determinarse suficientemente la causa que de dado origen serán de venta obligatoria al banco central dentro de los dos días hábiles bancarios siguientes a la fecha de su recepción. Bueno, ustedes ven, bueno, también va a haber una apertura para los profesionales que puedan, bueno, estar sus servicios parciales o más que parcial en el exterior, pueden abrir su cuenta en el país, profesores universitarios, en general, bueno, empresas que tengan residencia en el país, empresas que quisieran residencia en el país, van a poner y tener estos tipos de instrumentos para poder hacer sus operaciones. También los instrumentos que se emitan en Venezuela y además, bueno, también las designaciones de Cádiz pueden depositarlo en cuenta aquí y después ir evitando de acuerdo a las operaciones que puedan ir realizando. Como ustedes ven, bueno, hemos hecho una serie de anuncios. El ministro de Finanza hizo unos, dio unas informaciones correspondientes. A mí me tocó esta última parte. Bueno, con esto queremos decirle ya a la población lo que queremos informar. Estamos trabajando muy estrechamente, mucha colaboración por lograr las metas presupuestarias con respecto a la inflación, al crecimiento y sobre todo para el bienestar de la población venezolana. Bueno, para ir a la última fase de esta rueda de prensa, le vamos a dar la palabra para las preguntas correspondientes. Vamos a empezar con venezolana de televisión, Jocelyn Jiménez. Y bueno, nosotros estaremos aquí respondiendo, prevenido, última noticia y el consorcio, el mundo, ¿no? Bien, quisiera en principio que de alguna manera me permitieran hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con estos 10 años que lleva el sistema. Muchos analistas aseguran que ha fortalecido la economía del país, sin embargo, otros aseguran que ha sido un derrotero quizás en los últimos tiempos. Quisiera que ustedes nos aclararan si se ha cumplido o no el objetivo, que nos presentaran un breve balance. Y luego quisiera conocer a partir de este anuncio de eliminar el CIDME, a partir de qué fecha se cumple, si estamos hablando de la misma, de las medidas anteriores, 15 de enero, las personas que hoy introdujeron sus papeles, el venezolano común, ¿cuál será la reacción al respecto? Bueno, si quiere, sí. Fíjese, el sistema cambiario en términos de régimen como normas institucionales y procedimientos y la política cambiaria en términos del valor de la moneda, perdón, señorita, pudiera, por favor, ¿sí? Nosotros respetamos el derecho que ustedes tienen, ¿sí? En ese sentido, desde hace 10 años prácticamente se tiene un sistema administrado de divisas. Y ese es un elemento que permanece en el tiempo. Lo que hemos hecho son una serie de modificaciones en las normas de las atribuciones de este órgano superior que ha sido, que está creado en este momento para los objetivos que hemos planteado, que leímos al principio. Fíjese, las perturbaciones que tiene el sistema internacional ya fueron en algún momento reguladas por una serie de leyes que nacieron a partir de la Asamblea Nacional en el año 2009. Eso nos permitió, no hay duda, atacar el problema de la especulación que vive la economía venezolana y que luego tuvo efecto por lo que ocurrió primero en Estados Unidos con la quiebra del Edman Brothers y lo que está ocurriendo en Europa actualmente. Entonces, esos elementos de política cambiaria y que la otra fase, la otra cara de la moneda es la política monetaria, han permitido absorber, aunque tuvieron efectos en la economía venezolana en el año 2008 y 2009, recuérdese que el precio petrolero a mitad del año 2008 estaba casi en unos 140 dólares el barril y a finales de ese año estuvo en menos de 30, lo que obligó en parte a la modificación del presupuesto del año siguiente que se ha venido estableciendo como tiene que hacerlo el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre de cada año, ha permitido que esas oscilaciones, perturbaciones que tiene la economía mundial en un fenómeno que se llama, en algo que no se utiliza mucho en castellano, que es una crisis de financiarización. En realidad no es una crisis del capitalismo. Si vamos a lo más profundo es una crisis, como lo afirma el profesor Mesaro, de la lógica inherente al capital. Mire lo que está ocurriendo en Europa. Las últimas cifras que tenemos del desempleo de Venezuela son inferiores al 7%, lo que da el Instituto Nacional de Estadística cada mes. Y hemos preservado, además de una política justa de ingresos al país, a una inversión total que es inédita en toda la historia venezolana y que tiene sus resultados, como bien los expresaba el profesor Elías El Yuri en la reciente conferencia que nos dio en el hermoso y reconstruido cine Aquiles Nazoa, donde mostraba todo lo que han sido los beneficios de la política social incluyente. Si un solo mérito tuviera el presidente Chávez, ha sido el mantener una política social incluyente desde el 2 de febrero de 1999, aún con el golpe de Estado de abril de 2002, aún con el sabotaje petrolero, aún con la desestabilización que quieren los sectores de la oposición venezolana y lo que es la búsqueda del gobierno de los Estados Unidos en términos del aislamiento externo. Ninguna de esas cosas ha podido influir en lo que es la política social incluyente que obstinadamente ha sostenido el presidente Chávez desde el 2 de febrero de 1999. Y fíjense lo que le está ocurriendo con las calificadoras de riesgo. Inédito. Aquellos vieron pasar elefantes por delante de ellos y no se dieron cuenta que venía una crisis de Lehman Brothers. Y ahora hasta el propio gobierno de los Estados Unidos, recientes noticias que tenemos en este momento, están demandando estándar por más de casi 5 mil millones de dólares. Entonces, eso lo que requiere es un reforzamiento de una nueva arquitectura que tiene que ver con todas las políticas que ha iniciado el presidente Chávez a través de la CELAC, de UNASUR, de Petrocaribe, de los propios países andinos. Hemos votado de reforzar el sistema económico de cada uno de nuestros países para que esas perturbaciones no tengan incidencia en nuestras economías en particular. Y además ahora Venezuela, aprobado lo del MERCOSUR, tiene ya otra perspectiva en términos integracionistas, pero no solamente la integración es de carácter comercial. Lo anunciaba el canciller, nuestro canciller Elias Agua, recientemente con nuestro vicepresidente en la CELAC en Chile, que también que había que hacer una integración de carácter social. Y yo creo que Venezuela, que tiene el índice de GINES más bajo de toda América Latina, y donde las políticas neoliberales, no voy a mencionar los países que tratan de inducir ciertas cuestiones en América Latina, nosotros hemos podido proteger, porque el primer objetivo que tiene la política económica venezolana es el ser humano, y eso lo ha demostrado el presidente de la República desde el mismo 2 de febrero de 1999. Eso ha sido un norte, una dirección fundamental y una instrucción. Y a pesar del sabotaje petrolero, del golpe de Estado, esa política no ha cesado en ningún momento. Entonces, lo que es la política cambiaria, y la otra cara de la moneda, que es la política monetaria, tiene que estar en función de lo que ya nos terminó el presidente, que es el programa de la patria. Y en este momento estamos trabajando para la traducción de esa orientación política definitoria de lo que es el futuro de Venezuela, a un plan que es el segundo plan socialista. Y ya lo podemos observar entonces en estos dos años, la tasa de crecimiento del 4.2, y ahora 5.5, cuando el Banco Central de las dos tan definitivas. Pero es que esta economía creció del 2004 al 2008 a una tasa del 10%, que no lo hizo ninguna economía, una vez superado el golpe de Estado y lo que es el sabotaje petrolero. Entonces, en este momento, en esta nueva fase de crecimiento, en el presupuesto que enviamos a la Asamblea el 15 de octubre, pusimos una tasa de crecimiento del 6%. Ya nadie discute que Venezuela va a seguir creciendo. Lo que pueden decir es que puede ser uno u otro valor. Vea lo que dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y no voy a hablar de quienes dan opiniática, porque generalmente, afortunadamente, siempre se equivocan en el caso venezolano, sobre todo los opositores al gobierno. Entonces, en ese sentido, en esta nueva fase que entra a la economía nacional, de frente a lo que nos exige el presidente, que es una mayor eficiencia en nuestra economía, de nuestros recursos, de la utilización de recursos, o sea, cómo lograr con el mínimo gasto en los máximos resultados, tiene que ir primero a lo social y, por supuesto, a determinar que las variables macroeconómicas sean estables, en modo tal que permita que esa influencia de lo que es la perturbación que existe, no solamente en los Estados Unidos, la economía norteamericana está creciendo a menos del 2%, y la economía europea, ¿qué está ocurriendo en el caso español? 26% de tasa de desempleo, prácticamente uno de cada dos jóvenes desempleados, y vea lo que está sucediendo en todo el continente europeo. Eso no va a suceder en Venezuela, por la obstinada y presente política social incluyente, que se refleja en más de 500 mil millones de dólares, que han sido invertidos en lo social. Entonces, esa es la base fundamental de la política económica venezolana. Entonces, para evitar lo que son esas perturbaciones externas, entonces tenemos que hacer estas modificaciones que en parte hemos... Y esto no se trata de una sola medida. Ya el ministro Rafael Ramírez, el lunes de la semana pasada, ya empezó a expresar algunas medidas, porque el gobierno toma medidas todos los días, y entonces seguirá en esta especie de hoja de ruta, cambiando lo que son las necesidades, y lo que nos ha instruido el presidente, aumentar al máximo la eficiencia del aparato productivo nacional, para ir ya en este primer año de gobierno encauzando a una tasa de crecimiento, que a lo mejor en los próximos seis años puede estar entre un 5 o un 6%, como ya lo demostró Venezuela, al crecer a mayor tasa de 10% por cuatro años. O sea, que estas tasas de 4, 2, 5.5, perfectamente pueden ser logradas, si se alcanza lo que exige de manera directa el presidente, que es el aumento de una mayor eficiencia en el uso de los recursos. En el caso de las importaciones, fíjense, este año tuvimos importaciones por casi 57 mil millones de dólares, y eso es uno de los puntos que aquí queremos ver. El sector privado, ¿cuánto exporta el sector privado? Aquí hay un estímulo al sector privado. ¿Cuánto exporta el sector privado? ¿3 mil millones de dólares? ¿Cuánto exige el sector privado? ¿30 mil millones de dólares? Ahí hay una relación de 1 a 10. Y las importaciones del sector público también están creciendo, casi en 15 mil millones de bolivias. Entonces necesitamos que cada dólar utilizado, cada divisa, porque ¿quién produce las divisas mayormente en Venezuela? Vienen de nuestra economía petrolera, seguimos siendo un país rentista, pero a eso se acumula entonces la especulación que se rompió en el año 2009 con las leyes que hizo la Asamblea y que en este momento tenemos que tomar decisiones para evitar la perturbación que tiene el sistema capitalista y que nos incida o que nos afecte en el menor grado posible. La otra parte se la dejo a usted, presidente. Bueno, yo voy a complementar algo y concluir con la pregunta. Acuérdense que el Banco Central tiene que estar haciendo mediciones y análisis diario con respecto a las diferentes opiniones. Bueno, hay que analizarlas todas. Y la realidad es la realidad. La realidad, uno puede decir algo, pero la realidad es la realidad. Y nosotros lo que estamos midiendo es precisamente eso, lo que sucede en la realidad, ya sea para la inflación o ya sea para los distintos parámetros o lo que sea el crecimiento del bienestar, por lo que se mide. En todo caso, en definitiva, cuando uno empieza un ejercicio fiscal, bueno, hay un presupuesto, como lo dice la palabra, se establecen ciertas metas, se transcurre el ejercicio fiscal y se comprueba, pues, si eso es lo que está ahí, se estuvo próximo, se estuvo acertado, o si se estuvo desacertada totalmente. En el caso anterior, bueno, la meta presupuestaria inflacionaria era entre 20 y 22, y se... 20.1. O sea, se está en la banda, en su mínima, en la parte mínima. Y con respecto al crecimiento, se ha establecido 5 y la aproximación fue 5,5. Es decir, por encima. Entonces, aquellos que, bueno, que no estaban en eso, bueno, cada quien sabe lo que opinó. Nosotros somos respetuosos de lo que opinó, pero cada quien sabe. Si alguien dijo que era 40 y terminó en veto, bueno, hay algo metodológico ahí que seguramente hay que revisar. Con respecto al CIME, todo lo que se procesó en el CIME, que ya esté aprobado, y que hoy esté, bueno, sin duda, indudablemente que se va a transar, pues, todo lo que esté, técnicamente eso se llama el tubo. Lo que esté en el tubo no lo puede regresar, ¿no? Es el fluido, ¿no? Lo que sí es que ya se cerró, pues, se cerró a partir de hoy, se cierra, y ya no puede entrar más en ese tubo, peticiones de esa naturaleza. Esa es la respuesta. Verdad que, bueno, la población venezolana, yo creo que es la que decide en definitiva por dónde van los caminos y si políticamente, económicamente, está satisfecho con lo que se está haciendo, y ahí están las pruebas, pues. El año pasado, bueno, 5,5. Somos, estamos en el cuadro de los países que creció más en Latinoamérica. Este año, bueno, está planteado 6. Hay que trabajar duro. Sobre todo en la parte inflacionaria, y bueno, nos corresponde a nosotros cada rato examinar, medir, y conjuntamente, articulado con el Ejecutivo Nacional, hacer la propuesta correspondiente para lograr la meta o superarla, ¿no? No corresponde a eso. Bueno, tenemos ahora, última noticia, la cadena, como cadena Capriles. Ahí, Ana Figueroa. Sí. Quería saber, en relación con la eliminación del CINNE, ¿cuándo se creó? Se creó como un mercado alternativo para que las empresas pudieran acudir y obtener dólares oficiales a través de este mercado. ¿Qué va a pasar ahora con ese sector que acudía a este mercado? ¿Cómo se van a garantizar en la asignación de divisas a estos sectores que acudían a este mercado? ¿Se podría pensar que pueden crear otro mercado alternativo? ¿Cómo van a garantizar el aumento de las divisas para estos sectores que acudían a este mercado? Quería precisar otra cosa también. ¿Cuándo saldría la gaceta con la medida de todos estos cambios de la tasa, del tipo de cambio, con todas estas medidas? ¿Saldría el miércoles? ¿Sería efectivo todo esto? ¿Sería efectivo a partir del próximo miércoles? Y, en lo tercero, quería saber si el Banco Central de Venezuela, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, van a modificar las premisas macroeconómicas para este año en virtud del ajuste de la tasa de cambio, ya sea desde el punto de vista de la inflación y del crecimiento económico? ¿Cómo podrían ustedes, si ya han medido, cuál podría ser el impacto de estas medidas en el primer trimestre del año? Y, desde el punto de vista, cuando se evalúa, se esperan que también aumente el ingreso del Tesoro Nacional, del fisco. ¿Ya usted, esta medida ayudaría a mejorar las cuentas fiscales del gobierno? ¿Ayudaría a bajar el déficit fiscal que el año pasado fue significativo? Bueno, yo voy a responder lo administrativo, por decirlo así. Recuérdense que el sistema financiero no trabaja sábado y domingo y tampoco se trabaja los días feriados, pues, ni lunes ni martes de carnaval, ¿no? Es decir, que el miércoles es donde entra en su vigencia porque el otro estado no está operativo, no está operativo, no está operativo nada, ¿no? Mira, con respecto a la primera parte, ¿no? En el año 2004, 2005, Cadivi atendía al 96, 94% de las importaciones que se realizaban y las otras importaciones privadas no lo atendía en el mecanismo usual del Banco Central de Venezuela. El sistema que ahora se está proponiendo es retomar que Cadivi, bueno, a través de Cadivi se asuma la máxima cantidad posible, eso sí, las importaciones, yo creo que el ministro dentro del objetivo del órgano superior está bien claro, ¿no? Las importaciones que nos ayuden a rebajar la inflación, las importaciones que nos ayuden a tener mejor bienestar en la población venezolana, las importaciones que nos ayuden al crecimiento, esas son tres variables bien importantes, ¿no? Y bueno, ahí el flujo de divisas que cuenta la nación es significativo, estamos hablando de más de 30 mil, 35 mil y un poco más de millones de dólares que van a ser direccionados a esa torrente, torrente para combatir inflación, torrente para buscar bienestar de la población y torrente para seguir creciendo con lo correspondiente. Aquellos que no estén dentro de esa clasificación, indudablemente se buscarán otros métodos en el sector privado, tienen métodos también y tienen divisas también como para traer algunos bienes y servicios, de hecho, en los años 2006 y 2007 el que colocaba que no venía por Cadive era el sector privado que colocaba las divisas a través de los intercambios que tenían en aquel entonces. Creemos que, bueno, hay que aumentar la capacidad de Cadive de tal manera de que ese diferencial que usted dice sea lo mínimo posible. Ahora, bueno, hay que trabajar, ¿no? Y para eso es que está el órgano superior conjuntamente con toda la estructura del Estado. Yo argumentaría esto con lo que corresponde al Banco Central de Venezuela, la parte de su otra pregunta o su otra pregunta, pero el ministro estaría aquí, ministro. Sí, en cuanto a la pregunta de las premisas macroeconómicas, eso se evalúa todos los días. gobernar significa tomar acciones, tomar medidas y eso se está tomando todos los días, sobre todo ahora que nos exige el presidente el aumento de la eficiencia y no es solamente un aumento de la eficiencia de la economía pública, se requiere también un aumento de la eficiencia de la economía privada, ¿verdad? y del aspecto especulativo. Fíjense estos datos. Las grandes corporaciones que hoy que pueden ser 10, manejan de todos los derivados que han surgido en estos últimos años casi el 90%, mire la cifra, 90% del total de los derivados generados en el mercado financiero están manejados por 10 corporaciones y algunas de ellas que se calificaban como calificadoras de riesgo. Y mire lo que está ocurriendo con el gobierno norteamericano que se está enfrentando a una situación. Los márgenes de ganancia de las grandes corporaciones pueden estar en el orden del 10, 12%. Tal vez las empresas mucho más pequeñas, competitivas en este mercado tienen que hacer un esfuerzo mayor y una tasa del 6, del 7% es así. Lo que pasa es que en el caso venezolano muchos productores, empresarios quieren ganar el 100% en menos de un año. Eso lo detectamos en la crisis que tuvimos con las casas de bolsa y todos los mecanismos que se ajustaron por las leyes de la asamblea en el año 2009. Entonces, la búsqueda de una mayor eficiencia que significa mínimo gasto y máximo resultado que no solamente es el sector privado que lo tiene que hacer de manera competitiva porque ahora se nos presentan retos y desafíos en términos de la integración latinoamericana como es Mercosur ya Venezuela es miembro del Mercosur ¿verdad? Y los que son los exportadores privados no tradicionales bueno, allí hay un incentivo ¿verdad? en la economía venezolana que siempre lo hemos dicho ¿cómo pasar de una economía rentística a una economía productiva? Eso no solamente lo ha tratado de hacer este gobierno pero ha puesto especial énfasis en esa necesidad y ahora entonces con el dictamen la orden la instrucción que nos da el presidente cuando habló del golpe de timón en términos es una mayor eficiencia yo lo expresaba el otro día en una reunión con Vanessa Davis ¿cuánto cuesta esta botellita que está aquí? ustedes que conocen todo ¿cuál es el valor Víctor? ¿cuál es el precio de la gasolina de un litro de gasolina? ¿un bolívar? ¿un bolívar? 0,10 ¿verdad? ustedes creen que este valor que esto que está aquí de 8, 9 bolívares y la otra ¿qué vale más? nosotros somos productores de hidrocarburos ¿verdad? y con ese plan de 100 para petrolera como bien lo expresa el ministro Ramírez se han habido ingresos por más de 283.722 millones de dólares si no me equivoco no era lo que tenía la cuarta república y eso por supuesto se ha invertido en lo social en la vivienda en el aumento de la producción y ahí está el problema el plan de la faja petrolera ¿verdad? con el aumento de la producción pero no podemos seguir dependiendo de nuestra economía petrolera nos lo enseña todos los días el profesor Adrúbal Batista y Bernardo Mover la renta petrolera es algo que no la producimos ninguno de los venezolanos es un medio de producción no producido se capta del exterior y si el presidente Chávez tuviese solamente un mérito es haber captado y distribuido esa renta petrolera en más de 500 mil millones de dólares fíjense lo que estoy hablando 283 mil casi 284 mil de ingresos superiores de nuestra industria petrolera a lo largo de este periodo y para la parte social 500 mil millones de dólares o sea de ahí hay un gran aporte de la renta petrolera pero también de la direccionalidad de nuestros recursos y es por eso entonces este precio ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la gasolina? aquí en este salón yo se lo reclamaba el otro día agarré una gripe aquí parece que el banco central no pagará la electricidad la temperatura media era 14 grados cuando uno va afuera son cuántos afortunadamente en Caracas son 30 32 grados hay un diferencial o en los estados limítrofe andinos crecimiento de la demanda que me corría el profesor Mesaro el profesor Héctor Navarro 11% una tasa eso no lo aguanta nadie o en el Zulia 16% el esfuerzo que se está haciendo en el sistema eléctrico recuerdan ustedes la crisis de Guria o ya se les olvidó con aquella aquella cota de 240 ¿cuánto se está invirtiendo en el caso? ¿cuánto necesitamos invertir en la electricidad de Caracas? es decir que pagarlo por Dios y que lo paguen y yo lo he dicho en la asamblea que paguen los que más tienen y eso es una discusión política que hay que hacer abiertamente en la presentación de los tres presupuestos que hemos hecho ante la asamblea que lo haga a ver a ver si los señores de la oposición a ver qué es lo que se van a oponer que pague el que más tiene si eso es justo ¿de dónde vamos a sacar los reales? para mantener los dos millones y medio de pensionados eso es justo nadie discute la justicia pero eso tiene eso cuesta saquen la cuenta o es que acaso que el presidente tiene una maquinita no el que más tiene que más pague eso se discutirá políticamente ¿verdad? y vamos a una discusión política a ver si esos defensores que están ahí en la asamblea a qué intereses van a decir de los que menos tienen vamos abiertamente a discutir esas cosas vamos a discutir esto cuánto cuesta esto ¿verdad? y tenemos que tener conciencia y si nosotros decimos que la sociedad capitalista es una sociedad de derroche porque esencia es eso de desperdicio porque es un capitalismo de desperdicio entonces nosotros estamos construyendo nosotros un socialismo de desperdicio rentístico ¿cómo es la cosa? ¿dónde está la discusión? y ese es el mandato que nos da el presidente tenemos que ser eficientes y eficientes significa gastar menos y producir los máximos resultados la máxima felicidad posible y ese es el modelo que tenemos que discutir a ver qué va a decir esa oposición o qué va a decir el pueblo español o qué va a decir el pueblo greco o cualquier pueblo de Europa que le están quitando lo que venía de la economía del bienestar o de los acuerdos de Bretton Woods este pueblo se alzó en febrero de 1989 y después las rebeliones militares de febrero y de que estamos celebrando estos 21 años Venezuela dio un anuncio este pueblo dio un anuncio pero ahí ha habido beneficio y vamos a discutir quién es el quién es el que más se beneficia y hay muchas políticas que son neoliberales estos que se creen grandes estudiosos de la política del desarrollo que parece que son unos magíster y no se ocupan de lo social vean otros países de América Latina las condiciones sociales que ojalá estuviéramos como el caso venezolano y eso es lo que ha defendido el presidente Chávez el 2 de febrero de 1999 y lo que defendemos nosotros como gobierno porque no hay política económica no sirve para nada si no va en beneficio del ser humano y sobre todo el ser humano que no tiene y si hay que aplicar una política de subsidios para mejorar las condiciones de vida hay que hacerlo pero eso cuesta y tenemos que producir y cómo se combate la inflación usted lo ha dicho señor presidente del banco central con 40 productos papa, cebolla, tomate ¿verdad? no es así este presidente tenemos que producir más a lo mejor no producimos trigo es verdad pero por qué tenemos que importar arroz por qué tenemos que importar maíz entonces ahí nos está llamando es una orden que nos está dando el presidente es una instrucción que nos está dando el presidente y la inflación se combate con producción porque el venezolano tiene más recursos si tiene la salud la atención mejorada sustancialmente si tiene una educación gratuita si tiene una vivienda que hasta los bienes le dan cuánto es el consumo de las viviendas que se está en la gran vivienda vean los índices los que estamos produciendo y todo gratis no, por favor por eso cuesta ¿de dónde se van a salir los recursos? y fundamentalmente uno que ocupa el Ministerio de Finanzas tiene que decir eso que tenemos que lograr el mayor resultado con los menores recursos si tiene que ser una política incluyente hay que hacerla por Dios porque esa ha sido la defensa obstinada del presidente del 2 de febrero entonces en esa dirección por supuesto que vamos siempre a revisar las premisas macroeconómicas siempre las estamos revisando esto del Banco Central esto es un laboratorio y la culpa no se la podemos llegar se la podemos dar al hematólogo con el debido respeto señor ¿verdad? porque él mide a la culpa se la vamos a dar al mensajero si tiene la bilirrubina o cualquier cosa de esas si hay algún médico acá que mejor lo explica a la culpa es el que midió no señor para bien o para mal y siempre lo ha dicho el Banco Central y el gobierno porque reconoce la verdad de los hechos si la cosa va mal lo reconocemos en este momento tenemos un brote inflacionario y especulativo y especulativo y el gobierno tiene que actuar con eficiencia con firmeza que nos lo exige el presidente entonces en ese sentido la inflación es un fenómeno complejo difícil lo hemos dicho y lo íbamos venciendo estábamos casi en cuánto presidente 17 18 y ya estamos en 22 ya estamos en 22 otra vez ajá si señor esta mañana lo dijo el banco y ese es un problema que tenemos que enfrentar pero no solamente el gobierno porque las tasas de ganancia de los especuladores verdad jugando a la devaluación jugando al mercadito negro verdad todas esas cosas y se le quemaron las manos a los a los explotadores de las casas de bolsa en el 2009 por las leyes porque este es un sistema que está garantizado por nuestra constitución y generalmente juegan ah pero el gobierno aquí hay un gobierno que lo preside el comandante Hugo Rafael Chávez Frías verdad y nosotros estamos en la obligación de cumplir sus instrucciones y sus órdenes en el sentido de la devaluación de los ingresos esto no es una no es un cambio de la tasa fiscalista amiga no lo es hay economistas que dicen que el ingreso y el déficit están 18% díganle usted a donde sacan esas cifras presidente claro no son economistas son propagandistas del profeta del desastre usted lo ve hasta ex funcionarios del banco central que opinan todos los días no entonces es un problema la inflación por supuesto que es un problema la inflación porque eso pega es un problema a nunca hablan de la tasa de desempleo que el empleo formal subió o que la economía subió verdad entonces por supuesto que las premisas son complejas la economía no es nada fácil y hay lamentablemente muchos economistas que parece que no hubieran pasado el primer año de la facultad verdad porque es un hecho complejo como dice siempre nuestro querido maestro Aristóbalisturi pedir agua es fácil darla y eso cuesta esto cuesta verdad hay que producirlo y seguimos siendo un país rentista entre el 15 y el 17% de nuestro producto interno bruto que puede estar cercano a los 300 mil millones de dólares viene de la renta petrolera y esa renta no la produce nadie se capta del exterior y es responsabilidad de este gobierno y primero el presidente Chávez de distribuirla de manera justa y ese es el modelo bolivariano ese es el modelo político que enrumbó el presidente con su programa de gobierno y estamos en la obligación de traducirlo en el segundo plan de la nación entonces esto no es un cambio de tasa fiscalista no aquí hay ingresos suficientes pero tenemos que ajustar las cuentas también adelante presidente antes de darle la palabra a David Pérez yo quería complementar brevemente algunas cosas algunas cosas de lo que están mire no íbamos a hablar del tema de inflación pero bueno salió si salió bueno tenemos que hablar un poquito de eso tenemos retos pero también tenemos oportunidades ya el mes de enero bueno ya ustedes saben en el resultado 3,3 y un aumento de la anualizada sin embargo cuando uno ve uno tiene que ver el ejercicio fiscal o proyectarlo o para tomar decisiones previas antes que concluya estamos en enero y termina en diciembre los últimos tres meses del año pasado se aceleró la inflación si nosotros logramos poner los bienes y servicios en cantidades suficientes en lo que queda del año viendo la metodología que pasó en febrero y colocando esos bienes que no se nos dispare en febrero no se nos dispare en marzo y sucesivamente y aprovechar lo alto que estuvo en diciembre noviembre y octubre la meta la pudiésemos conseguir claro hay que trabajar hay que tener los bienes y servicios que consume el venezolano y a la velocidad que lo consume son las dos variables que hay que trabajar fuertemente son retos y oportunidades enero bueno desafortunadamente no se cumplieron está 1.5 ahora estamos 3.3 entonces la anualizada ya se nos escapa sin embargo bueno todavía tenemos oportunidad estamos apenas en el primer mes hay que trabajar muy duro hay que trabajar muy duro para seguir buscando esto indudablemente que la crítica del ministro los que son responsables de esto hay que tomarlo en cuenta no podemos derrochar la energía sin embargo bueno el banco tiene una fortuna mire yo no sé quien planificó que el banco fuera aquí pero tiene una fortuna y es bueno que la población lo sepa el agua que utiliza para la cuestión de esta cosa de aire es como un río que pasa por aquí abajo o sea no se utiliza agua potable de la ciudad sino del río y las plantas que generan la energía casi todas son plantas internas eso no quiere decir que uno derroche y la crítica es constructiva y hay que aceptarla aunque uno tenga fortaleza y si está haciendo algo que no es lo correcto hay que aceptarla hay que aceptarla y bueno mire bienvenidos aquí los que saben de eso pongan esto a la temperatura porque yo que soy de una zona caliente aquí ya estoy frío y eso que estamos un poco de gente está muy frío el ambiente el ambiente aquí donde estamos hoy está reunido bueno Radio Nacional de Venezuela David Pérez si buenas tardes ministro buenas tardes presidente ministro usted hablaba de un conjunto de rubros que seguirán contando con el privilegio del dólar a 4.30 ¿cuál será el lapso para que continúen con este beneficio y también me gustaría saber cómo van a ser para que se cumplan las leyes con estos comerciantes que compran con las divisas que le otorga el Estado y venden con un precio especulativo tal como ustedes lo están indicando ahorita bueno ya esto la vez pasada cuando se cambió la tasa se le dio un periodo de tiempo a las diferentes actividades económicas en este caso todas las actividades económicas reflejadas en el punto de cuenta van a tener los tiempos correspondientes hay unos que son tres meses ¿por qué tres meses? bueno porque básicamente las divisas otorgadas cuando se hace el análisis no se tiene ninguna muy poco acumulamiento de divisas para otorgar entonces bueno puede salir rato entonces son tres meses desde que se tomó la medida que está planteada en el punto de cuenta hay otras que no hay otras que bueno está un poquito más atrás cuando se aprobó y todavía no se le ha cancelado entonces son seis meses todas las actividades que están reflejadas y que el ministro dijo que son casi todas son casi todas ahí están reflejadas desde la construcción salud educación básicamente casi todas pues todo lo que están sectorizados en la metodología cadivi en todo caso bueno eso va a salir bien publicadito a través de la caseta correspondiente los estudios los pueden hacer la población puede estar pendiente lo que salga en la caseta de tal manera que puedan revisar tanto los importadores pero también a los pobladores ¿no? porque verdad que lo que tú dices si yo traje una mercancía a 4.30 los margens de ganancia tienen que ser lo correspondiente ¿no? no se puede estar vendiendo como que si fuese otro tipo de dólar ¿no? no debería ser el que lo haga bueno cada quien sabe lo que está haciendo ahora la población tenemos que organizarnos mire hay momentos que en otros países inclusive en Venezuela cuando un bien y un servicio está exorbitantemente fuera de lo normal la gente no lo compra y si no lo compra bueno me imagino que tendrá alguna merma esa esa actividad ¿no? esa actividad en la cosa de la 20 y la compra pero en todo caso bueno son cosas que hay que seguir estudiando ahí están los tiempos ahí va a salir en la gaceta va a salir explicado de todas maneras esto no es la primera esto es una primera explicación el ministro otro vocero mi persona bueno vamos a ir a los medios de comunicación seguiremos seguiremos explicando seguiremos explicando y bueno cualquier duda están los medios electrónicos para uno poder intercambiar ideas las redes sociales bueno viene un asueto tras sábado domingo lunes y martes pero bueno la dinámica continúa esperemos bueno seguir creciendo las metas establecidas en presupuesto y aprobadas por la asamblea nacional alrededor de 6 puntos buscar el bienestar de toda la población venezolana de toda y la diferencia de voto política bueno estarán ahí presentes y cada quien tendrá la oportunidad de decidir pero también bueno tenemos que trabajar muy fuertemente y verdad que muy fuertemente el problema del índice nacional de precios yo ya he hablado vía electrónica no he hablado hemos comunicado con algunos comunicadores la próxima semana vamos a ir a algunos de los medios de comunicación ya sea impresos radiales y televisivos de tal manera de poder seguir este intercambio de ideas nosotros tenemos otras actividades que realizar sobre todo el ministro tiene otras actividades yo también tengo otras actividades y discúlpenos que no podamos seguir conversando sin embargo no vamos a tener tiempo vamos a visitar los medios de comunicación nacional universal bloomberg globovisión de la cadena reuter ap prensa latina no sé ustedes benevisión telebein bueno por todo vamos a visitarlo y lo que más importante mire trabajaremos fuertemente para lograr los objetivos que se plantean de bienestar de inflación y de crecimiento en el presupuesto bueno muchas gracias a todos a todas gracias a la población venezolana por escucharnos y bueno a trabajar pues la declaración del presidente del banco central de venezuela nelson merende asimismo del ministro de planificación y finanzas jorge yordani se aclaró se hizo un ajuste al control cambiario pasa de 4.30 a 6.30 específicamente se elimina también el sidme como mercado alternativo y más información nosotros estaremos ampliándolas en la emisión estelar de la noticia recuerden ustedes diferentes medidas de ajuste económico para maximizar la eficiencia y reducir el gasto adelante estudios